Ruleta parte 2 ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo PapiCiTv con la ruleta parte 2 Ayer hicimos parte 1 que fue fatal Se le puede decir un robo Vamos a ver hoy Le vamos a dar al gratis Y como ayer me vienen esas estrellitas Grandes estrellitas Bueno, lo que hay Las estrellitas siempre salen Siempre salen Bueno, bueno, una cabecilla Una cabecilla Epa La idea era terminarlo con esa ruleta Pero a este ritmo que no me toco Ni una de 8 Siempre se queda al lado Pues Bueno Este no me ha ido mal Bueno, bueno, bueno 4 4 Mejor tiro de hoy y ayer Ojo con eso Ojo con eso Vamos a ver Vamos a ver Y Y Bueno Aceladores de Eso no va No va mal No va mal Estrellita Como siempre Estrellita Vale 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 Bueno, no se como fue vosotros la ruleta Por mi me va fatal La verdad es que no me ha tocado ni uno de 8 Siempre se va a quedar al lado como ahora ¡Ey! 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 ¡Pero esto que es! Digo que no me toco uno de 8 Me toco uno de 8 Tengo que decirlo más Tengo que decirlo más Tengo que decirlo más Tengo que decirlo más ¡Si! ¡Grande! ¡Si! ¡Bueno! ¡Bueno! A este ritmo Ahí me gusta Seguimos a este ritmo Estrellita Madera Vale 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 Muchos recursos Y una estrellita ¡Si! Bueno Tampoco va a ir siempre bien ¿No? ¡Si! ¡Oh! ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Vale Si seguimos así Si que lo termino ¡Vamos! 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 Y... Y... ¡No! 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 ¡No me hagas eso ahora! No me hagas eso ahora... ¡Ahora! Buah ¿Cuántos gemas tengo? 33, vale. La tarde de entrenar nunca mal, una estrellita que nos falte, otra estrellita que nos falte. Es que ya esa estrellita, esa estrellita se ha... bueno Oro, vale. Bueno, tampoco hay que decir nada, me ha tocado dos veces uno de ocho. Y... Por ello. Y va. Va, piedra. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dos tiradas aún más, dos tiradillas. Estrella que nos falte. Oro. Va. Uno de ocho. Uno de ocho. Su perro. Bueno. Vale, vale. La estrella que nos falte. La estrella que nos falten. Bueno, última tirada, a ver si va o no va. Ahí. No. Ahí. Ahora sí. A ver. No. A ver, me sale uno de ocho. Hay que en la estrella y no falte. Parece que no, ¿eh? No me fue tan mal como ayer. Ayer me fue lamentable. Hoy me fue mejor. Vamos a ver lo que le pedimos subir. Ah, no tengo. Bueno, vamos a ver primero aquí. 59. Vale. No va mal. Dos tiros. Hoy y ayer 59. Si no me equivoco. No, no me fue tan mejor. Porque ayer... Ayer estaba en 27. Un poco mejor. Un poco mejor. Ayer estaba en 27 y ahora en 59. Un poco mejor. O sea, son de... 32 esculturas. Y ayer 27. Cinco más. Bueno. Cinco más. Me voy a reclamar. Son cinco más. Un poco mejor me fue. Le damos aquí. Le damos aquí. Ahí me gusta. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Habilidades. Seis. Bueno. Bueno. Ahora me faltan 52 cabezas. O sea. La siguiente ruleta. Igual lo termino. Pero ahora creo que mañana no le voy a dar. Porque... A ver. Si me dan otra vez. 32. Bueno. Habilidades. Bueno. Igual sí. Lo voy a ver mañana. Depende de cómo me levante. Igual. Mañana. Le doy un poquillo ahí. Le doy un poquillo. Pues nada. Ruleta de hoy. Parte 2. No sé si habrá partes. Depende. Depende cómo vaya este vídeo. Lo hago o no lo hago. Si tienes bastante likes. Pues lo haré. Si no lo tienes. Pues no lo haré. Tan fácil. Así que... Aquí me despido. Muchas gracias afición. Este es para vosotros. Muchas gracias gente. Ya sabéis. Si os gusta el contenido. Suscribiros. Que es gratis. Y darle likes. Si os gusta. Y si queréis una parte 3. Así que gente. Aquí yo me despido. Pasadlo bien. Cuidaros. Adiós. Adiós. Adiós.